Hola, ¿qué tal mis queridos BierraWares? Hay gente que asegura que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta lo va a ser porque es Historia de la cerveza, parte 2. Bueno, 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 ¿os acordáis donde lo dejamos? Lo dejamos lo que viene siendo finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Y creo que es posible que empezáramos a hacer un poquito de hincapié en el principio del siglo XVI con la Reims-Hengebot, o Ley de Pureza Alemana, como se le conoce actualmente, de la cual hablaremos con un poquito más de... Bueno, hablaremos más sobre ella en otro post. Ahora vamos a seguir con lo que viene siendo el hilo general y breve de la historia. Pues eso, en 1516, Guillermo IV de Baviera impone en la región de lo que ahora se conoce como Alemania, en Baviera, bueno, su concepto de lo que vendría siendo una ley de pureza, que como ya he dicho, tiene muchísimos matices y muchísimas lecturas que ya haremos en otro momento. Pero esta ley se llegó a imponer en otras zonas que ya tenían sus propias leyes sobre la producción de la cerveza, lo cual no hizo mucha gracia, pero era lo que había, era la época que era y se imponían las cosas como se imponían. Todavía quedaba mucha gente que quería seguir utilizando la mezcla llamada grud, en lugar del lúpulo como saborizante y conservante. Pero, bueno, supongo que porque eran más afines al clero que a la iglesia, o quizá porque no tenían ganas de hacer cambios en sus recetas. Sea por lo que fuere, en muchos sitios no fue del todo bienvenida, y, bueno, digamos que el 1516 se impuso, pero no fue aceptada. Del siglo XVI pasamos al siglo XVII, donde en una de las regiones también alemanas, en Baviera, hubo unos monjes, digamos que para abreviar por arte de Birbiloque, porque la verdad es que no hay muchas palabras para definir esto. Descubrieron lo que viene siendo la fermentación tipo Lager, que en alemán significa guarda o almacén. El término viene, como digo, de cuando guardaban unas cervezas en sus almacenes, que no eran otros que unas cuevas en las cuales las temperaturas eran bastante bajas, además de constantes, con lo que conseguían hacer unas fermentaciones muy concretas, que luego, más adelante, con la, digamos, descripción de las diferentes cepas de levaduras que se hicieron a través del descubrimiento por microscopio de estas pequeñas esporas de hongos, bueno, pues se pudo distinguir dos variedades, dos mundos distintos dentro del mismo reino de las Saccharomyces, en el cual se distinguían clarísimamente las Lager de las Eil. Como ya he dicho en otro post, las Lager necesitan temperaturas muy bajas, mientras que las Eil necesitan temperaturas más elevadas para poder hacer, bueno, su digestión o lo que viene siendo la fermentación. El tema es que cuando estos monjes descubrieron este tipo de fermentación, al cabo de un siglo y poco, fue una de las variedades más consumidas hasta día de hoy. De hecho, en la ciudad de Pilsner, ahí es donde se empezaron a gestar un segundo, por llamarlo así, renacer de la cerveza Lager, que era el estilo Pilsen. Pero bueno, las Pilsen vienen un poquito más tarde que lo que nos interesa ahora, que es que a finales del siglo XVIII, por fin, gracias a, bueno, unas técnicas novedosas en la época, que venía siendo hornear la malta con carbón mineral, que ayudaba a conseguir una estabilidad en las temperaturas en los hornos, lo cual era bastante importante, porque claro, las temperaturas hasta ese momento eran un poco impredecibles, con lo que al final la mayoría de maltas quedaban como que muy oscuras, muy tostadas, y claro, fue hasta ese momento, en Reino Unido, pues que se descubrió el proceso para crear las primeras maltas Pale, o lo que viene siendo Malta Pálida, de ahí el nombre de Pale. Posteriormente, también, en la región bohemia de Pilsen, como he comentado antes, se consiguió hacer una Malta también muy pálida, de hecho, más pálida que la Malta Pale inglesa, que, bueno, tenía el nombre de Pilsen. De ahí que las cervezas rubias tipo Pilsen tengan el nombre de Pilsen, tanto por la ciudad como por la Malta. Claro que la Malta le debe el nombre a la ciudad, así que la cerveza le debe el nombre a la ciudad, y bueno, pues gracias al nombre de la ciudad, que es una ciudad preciosa, y que tiene un nombre muy fácil de reconocer, pues tenemos este segundo resurgir de las maltas, y un segundo resurgir de las cervezas rubias. Desde luego, si no fuera por los ingleses, y por los checos, y por los alemanes, podéis estar seguros de que hoy en día no tendríamos las cervezas que se consumen a nivel mundial, que son las Lager, y que, bueno, pues comercialmente se conocen, pues aquí en España, como Estrella Damm, Heineken, Alhambra, y otros muchos, bueno, otros muchos nombres que, en fin, que en su día se hicieron un nombre haciendo cerveza, y que ahora, pues hacen refrescos de cebada. Pero ojo, que esto de las cervezas rubias tipo Pilsen de Bohemia, no fue posible hasta el siglo XIX, gracias a las novedosas técnicas de la revolución industrial, que permitía, no solamente, bueno, que los telares fueran mucho más rápidos, y hacer coches, sino que además permitía una cosa que, bueno, pues para la conservación de alimentos iba maravillosa, que era la refrigeración industrial. ¿Que por qué es tan importante la refrigeración industrial en el mundo de la cerveza? Pues muy sencillo. Como he dicho, las cervezas Lager, incluidas las Pilsen, necesitan temperaturas bastante bajas para fermentar, o sea, para comer azúcares y segregar alcoholes y, bueno, CO2, entre otras partículas. Entonces, claro, regiones en las que hacía frío, pues bueno, se podía hacer durante más tiempo, pero en regiones en las que hacía un poquito más de calor, había muy corto espacio de tiempo en el calendario para poder hacer estas cervezas. Con la llegada del frío industrial, pues oye, no pasa nada. El tema este de tener que hacer que una cerveza se tenga que fabricar en enero y hasta marzo, pues no hay ningún problema. Podemos hacerla perfectamente en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pues porque no hay ningún problema en elaborarla gracias al milagro científico del frío industrial. Así que, bueno, pues ahí está el tema. Y no solamente el frío industrial, sino la capacidad de fabricar unas cantidades que hasta el momento habían sido prácticamente imposibles, porque, bueno, pues como he dicho, gracias al milagro de las máquinas de vapor, bueno, pues las fábricas podían mover grandiosas cantidades de maltas y de lúpulos y cocer enormes ollas que hasta el momento, pues no se había podido hacer, pues por mancas tecnológicas. De esta forma empieza la masificación de las cervezas y, por desgracia, a mitad del siglo XX, pues empieza la decadencia del producto, porque sí, evidentemente se puede fabricar mucho más, pero, claro, al final la calidad baja, porque, en fin, cuanto más fabrico, más quiero ganar y para eso necesito abaratar los costes y entonces... Y entonces se utilizan materias primas que nada tenían que ver con la cerveza en su origen, como, por ejemplo, bueno, en fin, azúcares refinados, jarabe de maíz, arroz, etc., etc., que en sí mismos no son productos, bueno, que por sí solos no son malos, pero están hechos para abaratar un producto, pero no para abaratarlo para que vosotros como consumidores lo compréis más barato, sino para ganar más como grandes empresas. Y eso fue, pues bueno, eso fue la decadencia de la cerveza. Y no me refiero en España, me refiero en todo el mundo, incluyendo marcas que en su momento eran buenas marcas, pero que al convertirse en grandes cerveceras industriales, como, por ejemplo, la cervecera LEF, que pertenece hoy en día a un conglomerado de empresas, pues, en fin, no me apetece considerar las cervezas. Primero, porque están pasteurizadas, y segundo, porque contienen más adjuntos que abaratan el producto que malta agua y lúpulo, la verdad. Y porque el agua no se puede abaratar, que si no, os aseguro que lo haría. Me voy a ir despidiendo, que las horas que son ya no son para estar aquí, yo tendría que estar en mi casa. Muchas gracias por estar viéndome, como os acabo de decir. Si os ha gustado, estupendo. Si no os ha gustado, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí ya me da igual. Cerráis la ventana y no hay ningún problema. Yo no me enfado. Si os enfadáis vosotros, pues dos problemas tenéis. Enfadaros y desenfadaros. Si no me estáis siguiendo, pues muy mal, chicos y chicas. Tenéis que darle al botoncito de seguir, que para eso está. Es muy fácil, está por ahí abajo. Ya que estáis con el móvil en la mano, no os cuesta nada compartirme con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestros familiares, con el yayo, con la yaya, coñe. Compartidme con todo el vecindario. Ya sabéis lo que me gusta, porque quiero ser internacional. Muchísimas gracias.